Estás a punto de descubrir revelaciones sorprendentes sobre la vida de Jesús que van más allá de lo que muchos imaginan. Vamos a sumergirnos en una narrativa intrigante que destaca 40 hechos poco conocidos, pero profundamente significativos, sobre el hombre que cambió la historia de la humanidad. Hecho número 1. Jesús tenía un amigo íntimo llamado Juan, cuyo nombre era sinónimo de lealtad y proximidad con el Mesías. Antes de convertirse en un ferviente seguidor de Jesús, Juan llevaba una vida de pescador en la región de Galilea. Su trabajo en la pesca no sólo era una ocupación, sino una fuente de sustento y una parte esencial de su identidad. Este trabajo exigía habilidades no sólo en la pesca, sino también en negociaciones comerciales, demostrando su adaptabilidad e inteligencia. La vida de Juan estaba dividida entre la serenidad rural de Galilea y la bulliciosa urbanidad de Jerusalén. Estas dos realidades contrastantes moldearon a Juan, permitiéndole entender tanto las necesidades simples de los habitantes rurales como la complejidad de las interacciones urbanas. Sus conexiones en Jerusalén indican que tenía una red de contactos bien establecida, facilitando el comercio de peces entre estas dos regiones. Juan no era sólo un discípulo común, él era primo de Jesús y hermano del también discípulo Santiago. Esta relación familiar profundizaba aún más su vínculo con Jesús. En el círculo íntimo de Jesús, Juan ocupaba un lugar especial, siendo una figura de confianza y un confidente. A menudo se le menciona en los evangelios como el discípulo a quien Jesús amaba, una designación que refleja su importancia y proximidad con el Maestro. La profundidad de la relación entre Juan y Jesús es particularmente evidente en el momento más sombrío de la vida de Jesús, su crucifixión. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, miró a Juan y en un acto final de cuidado y preocupación, le confió el cuidado de su madre, María. Este gesto no fue sólo una responsabilidad práctica, sino un signo de inmensa confianza y amor. Jesús sabía que Juan cuidaría de María como si fuera su propia madre, proporcionándole consuelo y protección. Juan 19, 26-27 Hecho número 2 Jesús, aunque nunca escribió un libro, es indiscutiblemente el centro de innumerables profecías y escrituras sagradas. Su presencia e influencia son tan poderosas que atraviesan los siglos, siendo el foco de diversos libros de la Biblia, a pesar de no haber dejado nada escrito de propio puño. La decisión de Jesús de no escribir sus propias palabras puede parecer sorprendente para muchos, pero esta elección refleja profundamente su enfoque único y revolucionario para enseñar y transformar vidas. Jesús era plenamente capaz de leer y escribir, como se demuestra claramente cuando leyó el rollo del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. Este evento, registrado en Lucas 4, 16-21, es significativo. Jesús entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y él, desenrollando el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, y proclamar el año de la gracia del Señor. Después de leer, enrolló el libro, lo entregó al asistente y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Este momento, no fue sólo una lectura cualquiera. Jesús estaba declarando públicamente, que él era el cumplimiento de las antiguas profecías, el Mesías prometido. La autoridad con la que hablaba, y la profundidad de su comprensión de las escrituras, dejaban claro que no era sólo un lector o un estudioso común, sino alguien con un entendimiento divino y una misión celestial. Hecho número 3. Entre los doce discípulos de Jesús, había una conexión familiar significativa que a menudo pasa desapercibida. Varios de los discípulos eran parientes cercanos de Jesús, incluyendo a sus hermanos Santiago y Judas. Esta relación familiar añade una capa de profundidad a la dinámica del grupo y a la narrativa de los evangelios. Santiago y Judas, mencionados en Mateo 13, 55-56, comenzaron sus caminos como escépticos respecto a las reivindicaciones de Jesús sobre su identidad y misión. Imaginen crecer al lado de alguien que afirma ser el hijo de Dios. Es comprensible que Santiago y Judas, conociendo a Jesús en su humanidad cotidiana, inicialmente dudaran de sus declaraciones mesiánicas. La transformación de Santiago y Judas de escépticos a creyentes fervorosos, es un testimonio poderoso del impacto de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección, probablemente veían a Jesús como un hermano común, tal vez un poco excéntrico o incluso perturbador con sus reivindicaciones y enseñanzas radicales. Sin embargo, la resurrección fue un punto de inflexión definitivo. Ver al hermano que conocían también, crucificado y luego resucitado, debió de ser una experiencia profundamente transformadora y convincente. Santiago, a menudo referido como Santiago, el justo, se convirtió en una figura central en la iglesia primitiva en Jerusalén. Tradicionalmente, se le reconoce como el autor de la Epístola de Santiago, un libro que destaca la importancia de la fe acompañada por acciones. La Carta de Santiago es práctica, directa y profundamente arraigada en la ética judía, reflejando su formación y sus convicciones transformadas. Aborda temas como la justicia social, la riqueza y la pobreza, y la necesidad de perseverancia y oración, ofreciendo orientaciones claras y aplicables para los seguidores de Jesús. Hecho número 4. La tradición popular que habla de tres magos visitando a Jesús tras su nacimiento, es ampliamente conocida y repetida en representaciones de Belénes y celebraciones navideñas alrededor del mundo. Sin embargo, una lectura más atenta del relato bíblico en Mateo 2, 1-12, revela que el número exacto de magos no se menciona. Esta tradición de los tres reyes magos probablemente surgió debido a los tres regalos específicos que trajeron, oro, incienso y mirra. Los magos, también conocidos como sabios o astrólogos del Oriente, eran figuras misteriosas y reverenciadas en sus tierras. Eran estudiosos de las estrellas y poseían un profundo conocimiento astrológico y, tal vez, hasta científico. Cuando vieron una nueva estrella en el cielo, la interpretaron como la señal del nacimiento de un gran rey y decidieron seguir esta señal hasta Jerusalén, la capital religiosa y política de Israel en la época. Su viaje, probablemente largo y arduo, los llevó ante Herodes, el rey de Judea. Herodes, temiendo por su trono, se perturbó al oír sobre el nacimiento de un rey de los judíos. Dios, pidió a los magos que encontraran al niño y volvieran para decirle dónde estaba, bajo el pretexto de querer adorarlo también. Sin embargo, Herodes tenía intenciones siniestras de eliminar cualquier amenaza a su poder. Los regalos traídos por los magos eran profundamente simbólicos. El oro era un regalo digno de un rey, representando la realeza de Jesús. El incienso, usado en ceremonias religiosas, simbolizaba la divinidad de Jesús y su papel como sumo sacerdote que intercede por su pueblo. La mirra, un perfume usado en el embalsamamiento, pronunciaba el sufrimiento y la muerte que Jesús enfrentaría, además de destacar su humanidad. Tras encontrar a Jesús en Belén, los magos se postraron y lo adoraron, ofreciéndole sus regalos. Este acto de adoración por parte de gentiles venidos de tierras lejanas simbolizaba la aceptación universal de Jesús, mostrando que su misión trascendería fronteras y culturas. Fueron advertidos en sueños para no volver a Herodes y, por lo tanto, regresaron a sus tierras por otro camino, frustrando los planes malignos de Herodes. Hecho número 5. Jesús creció en una familia numerosa, teniendo varios medio hermanos y hermanas mencionados en los evangelios. En Mateo 13, 55-56, leemos que los habitantes de Nazaret cuestionaban, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y no están todas sus hermanas entre nosotros. Este pasaje revela que Jesús no era hijo único y que su familia incluía varios hermanos y hermanas. Vivir en una familia grande habría influido profundamente en la infancia y la vida de Jesús. Como el primogénito, Jesús habría asumido responsabilidades significativas desde temprano, ayudando a su madre María y cuidando de sus hermanos menores, especialmente tras la muerte de José, su padre terrenal. Esta experiencia familiar pudo haber moldeado su compasión y su entendimiento de las dinámicas familiares, algo que se reflejaba en sus enseñanzas y parábolas. Jesús nació en Belén, una ciudad pequeña pero llena de significado. El nombre Belén significa casa del pan en hebreo, lo cual es profundamente simbólico. Esta pequeña ciudad fue mencionada en las profecías como el lugar de nacimiento del Mesías, Miqueas 5, 2, y es donde los pastores y los magos del oriente vinieron a adorar al recién nacido Jesús. Belén era una ciudad histórica asociada con el rey David y el nacimiento de Jesús allí lo conectaba directamente a la línea davídica, cumpliendo las profecías mesiánicas. Más tarde, en su ministerio, Jesús se autodenominó el pan de vida. En Juan 6, 35, dijo, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta afirmación es rica en significado y resuena con la historia de su nacimiento en Belén, la casa del pan. Jesús usó esta metáfora para explicar que él es esencial para la vida espiritual, así como el pan es esencial para la vida física, así como el pan sustenta y nutre el cuerpo, Jesús ofrece sustento y nutrición para el alma, prometiendo satisfacción eterna para aquellos que creen en él. La elección de Jesús por esta metáfora también reflejaba su comprensión de las necesidades humanas más básicas. En una época donde el pan era un alimento fundamental y diario, Jesús se presentó como esencial y accesible para todos, independientemente de su posición social o económica. Su enseñanza sobre ser el pan de vida subraya su misión de proporcionar no sólo enseñanzas espirituales, sino también esperanza y salvación. La relación entre su lugar de nacimiento y su autodenominación como el pan de vida no es meramente coincidental, sino intencional y cargada de simbolismo. Destaca la continuidad y el cumplimiento de las promesas divinas desde el Antiguo Testamento, apuntando a Jesús como el Mesías prometido, aquel que vino a saciar el hambre espiritual de la humanidad. Jesús, con sus hermanos y hermanas, creciendo en una casa sencilla en Nazaret, comprendió las luchas y las alegrías de la vida cotidiana. Este entendimiento profundo de las realidades humanas, combinado con su papel divino, le permitió ministrar de manera que tocara profundamente las vidas de las personas. Se presentaba no solo como un líder espiritual distante, sino como alguien que realmente entendía las necesidades humanas y ofrecía una solución eterna a través de sí mismo. Hecho número 6. En su juventud, Jesús ya demostraba una sabiduría extraordinaria que impresionaba hasta a los más eruditos sabios del templo. Este episodio memorable está registrado en Lucas 2, 46-47, donde Jesús, entonces con doce años de edad, es encontrado por sus padres en el templo de Jerusalén, tras tres días de búsqueda angustiada. María y José habían llevado a Jesús a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre entre los judíos devotos. Al regresar a Nazaret, se dieron cuenta de que Jesús no estaba en la caravana y volvieron apresuradamente a buscarlo. Al encontrarlo, Jesús estaba sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. El relato bíblico destaca que todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Este episodio revela no sólo la curiosidad y el intelecto agudo de Jesús, sino también su profunda comprensión de las Escrituras y su habilidad para participar en debates teológicos complejos con adultos altamente instruidos. La reacción de los doctores de la ley, de asombro y admiración, sugiere que Jesús no estaba simplemente recitando enseñanzas aprendidas, sino que estaba ofreciendo nuevas perspectivas e ideas profundas que tocaban los corazones y las mentes de sus oyentes. No sólo comprendía la letra de la ley, sino también el espíritu detrás de ella, algo que continuaría siendo un tema central en su ministerio adulto. Hecho número 7. Aunque era conocido como carpintero, Jesús realizó milagros que trascendieron sus habilidades terrenales, como transformar agua en vino en una fiesta de bodas, marcando el inicio de su ministerio público. Juan 2, 1-11. Hecho número 8. El ministerio de Jesús duró aproximadamente tres años y medio, durante los cuales curó enfermos, resucitó muertos y alimentó a miles con sólo unos pocos panes y peces. Juan 6, 1-14. Hecho número 9. La resurrección de Lázaro después de cuatro días en la tumba es uno de los milagros más impresionantes de Jesús, demostrando su poder sobre la muerte. Juan 11, 1-44. Hecho número 10. Jesús enfrentó gran sufrimiento antes de su crucifixión. En el jardín de Getsemaní, sudó gotas de sangre debido al intenso estrés, una condición conocida como hematidrosis. Lucas 22, 44. Hecho número 11. La resurrección de Jesús fue un evento físico. Después de resucitar, apareció a muchos de sus seguidores, demostrando que estaba vivo al mostrar las marcas de los clavos y comer en su presencia. Lucas 24, 36-43. Hecho número 12. En su ministerio, Jesús frecuentemente demostraba emociones profundas, desde compasión hasta indignación justa. Expulsó a los cambistas del templo, denunciando la corrupción y defendiendo la santidad del lugar. Mateo 21, 12-13. Hecho número 13. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad, la edad mínima para ejercer el sacerdocio según las leyes judías. Lucas 3, 23. Hecho número 14. Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar y recargar sus energías espirituales, demostrando la importancia del tiempo a solas con Dios. Lucas 5, 16. Hecho número 15. Aunque Jesús no tuvo hijos, tenía hermanos y hermanas, lo que significa que es posible que aún existan parientes lejanos vivos hoy. Mateo 13, 55-56. Hecho número 16. Jesús es una de las tres únicas personas en la Biblia que ayunaron por 40 días, junto con Moisés y Elías. Mateo 4, 1-2. Hecho número 17. Jesús frecuentemente citaba el libro de Deuteronomio al responder a las tentaciones de Satanás, demostrando su profundo conocimiento de las Escrituras. Mateo 4, 4, 7, 10. Hecho número 18. Su apariencia física no era destacada, conforme profetizado por Isaías, y a menudo, no era reconocido inmediatamente después de la resurrección. Isaías 53, 2-3. Juan 20, 14-15. Hecho número 19. Realizó su primer milagro en una boda en Caná, transformando agua en vino. Juan 2, 1-11. Hecho número 20. Jesús realizó tres resurrecciones durante su ministerio, cada una de ellas trayendo consuelo, esperanza, y revelando su poder divino de manera impresionante. Estas resurrecciones incluyen al hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y su amigo Lázaro, cada una demostrando su profundo amor y compasión por las personas en momentos de extrema dolor y pérdida. La primera resurrección registrada en los evangelios es la del hijo de la viuda de Naín. Esta historia, encontrada en Lucas 7, 11-17, narra cómo Jesús y sus discípulos encontraron una procesión funeraria al entrar en la ciudad de Naín. El hijo único de una viuda había muerto, dejándola desolada y sin apoyo. En aquel tiempo, la pérdida de un hijo era devastadora, especialmente para una viuda que dependía de su hijo para sustento y protección. Jesús, al ver a la viuda llorando, fue movido por la compasión, se acercó al féretro, lo tocó y dijo, joven, te digo, levántate. El joven se levantó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Este milagro no sólo devolvió la vida al joven, sino que restauró la esperanza y el futuro de la viuda, revelando la profunda sensibilidad de Jesús a las necesidades humanas. La segunda resurrección es la de la hija de Jairo, uno de los líderes de la sinagoga. En Marcos 5, 35-43, Jairo busca a Jesús desesperado, pues su hija estaba al borde de la muerte. Mientras Jesús estaba en camino para ayudar, llegó la noticia de que la niña había fallecido. A pesar de la situación parecer sin esperanza, Jesús animó a Jairo a tener fe. Al llegar a la casa de Jairo, encontró personas llorando y lamentando la muerte de la niña. Jesús entró en la habitación donde la niña estaba acostada, la tomó de la mano y dijo, Talitakumi, que significa, niña, te digo, levántate. Inmediatamente, la niña se levantó y comenzó a caminar. La resurrección de la hija de Jairo no fue sólo un milagro personal para esa familia, sino también un testimonio poderoso para la comunidad sobre el poder de Jesús y la importancia de la fe en medio de la adversidad. La tercera y quizás más conocida resurrección realizada por Jesús es la tercera y quizás más conocida resurrección realizada por Jesús es la de su amigo Lázaro, relatada en Juan 11, 1, 44. Lázaro, hermano de Marta y María, estaba enfermo y murió antes de que Jesús llegara a su casa en Betania. Al llegar, Jesús encontró a Marta y María en profunda tristeza y ellas expresaron su creencia de que, si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Jesús, profundamente conmovido por el sufrimiento de las hermanas y la muerte de su amigo, lloró. Entonces, fue al sepulcro de Lázaro, que estaba muerto desde hacía cuatro días, y ordenó que quitaran la piedra. Después de una breve oración, Jesús clamó en alta voz, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió, aún envuelto en vendas de sepultura. Este milagro extraordinario no sólo devolvió la vida a Lázaro, sino que también fortaleció la fe de muchos y prefiguró la propia resurrección de Jesús. Hecho número 21. Su ministerio duró sólo unos tres años y medio, pero en ese corto periodo transformó el mundo. Juan 2, 13. Juan 6, 4. Juan 19, 14. Hecho número 22. Dios habló audiblemente con Jesús en tres ocasiones. En su bautismo, en la transfiguración y antes de su crucifixión. Mateo 3, 16-17. Mateo 17, 5. Juan 12, 27-28. Hecho número 23. Jesús bebía vino. Su primer milagro fue transformar agua en vino y fue criticado por beber con pecadores. Juan 2, 1-11. Lucas 7, 34. Hecho número 24. La crucifixión de Jesús fue especialmente brutal y su apariencia fue desfigurada más allá del reconocimiento. Isaías 52, 14. Mateo 26, 67. Mateo 27, 30. Hecho número 25. Jesús nunca escribió libros, pero muchos de sus discípulos documentaron sus palabras y acciones componiendo los evangelios y otras escrituras. Hecho número 26. Jesús a menudo era visto como un hombre común y modesto, sin una apariencia que se destacara, pero sus acciones y palabras demostraban su carácter divino. Isaías 53, 2. Hecho número 27. En muchas ocasiones, Jesús mostró una conexión profunda con sus discípulos, cuidándolos y enseñándoles lecciones importantes a través de sus acciones. Hecho número 28. Jesús realizaba milagros no sólo para demostrar su poder, sino para mostrar compasión y ofrecer esperanza a las personas. Mateo 14, 13, 21. Hecho número 29. Incluso en sus momentos finales, durante la agonía de la crucifixión, Jesús mostró una profunda preocupación por el bienestar de los demás. Este cuidado se ejemplifica poderosamente en una de las escenas más conmovedoras del Evangelio de Juan. Mientras colgaba en la cruz, sufriendo dolores inimaginables y al borde de la muerte, Jesús miró hacia abajo y vio a su madre, María, y al discípulo que él amaba, Juan, a su lado. En medio de su propia agonía, se dirigió a María y dijo, Mujer, he ahí tu hijo. Y luego a Juan, dijo, He ahí tu madre. Juan 19, 26-27. Este gesto de Jesús está cargado de significado y emoción. En ese momento de sufrimiento extremo, cuando la mayoría de las personas estarían centradas en su propio dolor, Jesús mostró un altruismo y una preocupación que trascienden el entendimiento humano. Sabía que su madre quedaría desamparada tras su muerte y al confiarle a Juan su cuidado, garantizó que María tendría un protector y un cuidador. Este acto también ilustra el profundo vínculo de amor y responsabilidad que Jesús sentía por su familia y por sus seguidores más cercanos. La elección de Juan para esta responsabilidad no fue accidental. Juan, descrito en los evangelios como el discípulo a quien Jesús amaba, tenía una relación especial con Jesús. Era parte del círculo íntimo de discípulos y uno de los primeros en comprender y aceptar plenamente quién era Jesús. Al confiarle su madre a Juan, Jesús sabía que él la trataría con el mismo amor y respeto que él mismo le dedicaba. Hecho número 30. Jesús a menudo enseñaba a través de parábolas utilizando historias simples para transmitir verdades profundas sobre el reino de Dios. Mateo 13, 34-35. Hecho número 31. Jesús era fluido en varias lenguas, incluyendo arameo, hebreo y probablemente griego, permitiéndole comunicarse con una amplia variedad de personas. Hecho número 32. La vida de Jesús estuvo marcada por una serie de eventos milagrosos que demostraron su dominio sobre la naturaleza y la muerte. Juan 11, 1-44. Hecho número 33. El nacimiento de Jesús en Belén fue profetizado siglos antes y su cumplimiento destacó su naturaleza mesiánica. Mikeas 5, 2. Mateo 2, 1-6. Hecho número 34. Jesús frecuentemente desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo, trayendo un mensaje de amor e inclusión. Juan 4, 1-42. Hecho número 35. La muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección son eventos centrales y fundamentales para la fe cristiana, representando la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Estos eventos no son sólo acontecimientos históricos, sino también símbolos poderosos de redención y esperanza, profundamente arraigados en la teología cristiana. La crucifixión de Jesús fue un acto de sacrificio supremo. Él, que era sin pecado, asumió los pecados de la humanidad y sufrió una muerte cruel e injusta para ofrecer salvación a todos. Este sacrificio es el cumplimiento de las antiguas profecías y el punto culminante del plan de Dios para la redención de la humanidad. La cruz, que era un símbolo de vergüenza y condenación, fue transformada en un símbolo de esperanza y victoria a través de la muerte de Jesús. En 1 Corintios 15, 3-4, el apóstol Pablo destaca la importancia central de estos eventos al declarar Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Estas palabras encapsulan el núcleo del Evangelio cristiano, enfatizando que la muerte y resurrección de Jesús son el cumplimiento de las promesas divinas registradas en las Escrituras. Hecho número 36 Incluso después de su resurrección, Jesús apareció varias veces a sus seguidores para fortalecerlos y guiarlos. Juan 20, 19-29 Hecho número 37 La gran comisión de Jesús, instruyendo a sus discípulos a esparcir el Evangelio por el mundo, sigue siendo una misión central para los cristianos. Mateo 28, 18-20 Hecho número 38 La vida y las enseñanzas de Jesús fueron registradas por sus seguidores inmediatos, asegurando que su mensaje fuera preservado para las futuras generaciones. Hecho número 39 Jesús demostró una resistencia física y emocional extraordinaria al soportar la traición, la prisión y la crucifixión, permaneciendo fiel a su misión hasta el final. Esta resistencia no fue solo una muestra de fuerza humana, sino también una prueba de su compromiso inquebrantable con el plan de redención de Dios para la humanidad. La traición de Judas, uno de sus propios discípulos, fue un golpe profundo. Judas, que había caminado al lado de Jesús, aprendido de él y presenciado sus milagros, eligió traicionarlo por 30 monedas de plata. En el jardín de Getsemaní, Judas se acercó a Jesús con un beso, una señal acordada con los guardias para identificarlo. Esta traición, de alguien tan cercano, es un ejemplo de cómo Jesús enfrentó la deslealtad y el dolor emocional con dignidad y serenidad. Lucas 22, 47-48 La prisión de Jesús, inmediatamente después de la traición, fue marcada por violencia e injusticia. Los guardias lo arrestaron y lo llevaron ante los líderes religiosos, que ya habían decidido condenarlo. Durante este periodo, Jesús fue sometido a falsos testimonios, acusaciones infundadas y un juicio injusto. Permaneció en silencio ante las falsas acusaciones, cumpliendo las profecías que hablaban del Mesías como un cordero llevado al matadero, que no abrió la boca para defenderse. Isaías 53, 7 La resistencia de Jesús también fue evidente durante los abusos físicos que sufrió. Fue golpeado, azotado y coronado con una corona de espinas, todo esto antes de ser forzado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. La crucifixión, una de las formas más brutales y agonizantes de ejecución, estaba destinada a infligir máxima dolor y humillación. Jesús soportó este dolor extremo, demostrando una resistencia física increíble, pero más importante, una fuerza espiritual y emocional inquebrantable. Juan 19, 1-3 Durante toda la crucifixión, Jesús mantuvo su enfoque en su misión divina. En medio de la agonía, expresó palabras de perdón hacia sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34 Esta declaración de misericordia, incluso mientras estaba clavado en la cruz, revela la profundidad de su amor y compromiso con la redención de la humanidad. La resistencia emocional de Jesús también se manifestó en su cuidado continuo por los demás, incluso durante sus últimos momentos. Aseguró que su madre, María, sería cuidada por Juan, uno de sus discípulos más cercanos, demostrando su preocupación y amor hasta el final. Juan 19, 26-27 Finalmente, al entregar su espíritu, Jesús declaró, Está consumado. Juan 19, 30 Estas palabras no fueron un suspiro de derrota, sino una proclamación de victoria. había cumplido completamente la obra para la cual fue enviado, enfrentando todas las adversidades con coraje y fe inquebrantables. Hecho número 40 Incluso el lugar de sepultura de Jesús fue objeto de profecías antiguas, destacando la precisión y la divinidad de los acontecimientos en torno a su muerte y resurrección. Isaías 53, 9 predijo que sería sepultado con los ricos, un detalle sorprendente que se cumplió de manera impresionante. Después de la crucifixión, José de Arimatea, un hombre rico y miembro respetado del consejo, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José envolvió el cuerpo de Jesús en un lienzo limpio y lo colocó en su propio sepulcro nuevo que había sido excavado en la roca. Mateo 27, 57, 60 Este acto de José de Arimatea no fue sólo una demostración de devoción, sino también un cumplimiento literal de la profecía de Isaías que declaró que el Mesías, aunque destinado a sufrir como un criminal, sería sepultado entre los ricos. El uso del sepulcro nuevo de José, un sepulcro que nunca había sido utilizado, es significativo. En tiempos antiguos, compartir sepulcros era común, pero Jesús fue sepultado en un lugar que nadie jamás había usado, destacando su singularidad y el cumplimiento exacto de la profecía. Además del cumplimiento profético, el sepulcro de Jesús involucró medidas de seguridad extraordinarias, Temiendo que sus discípulos pudieran robar el cuerpo y afirmar que había resucitado, los líderes religiosos pidieron a Pilato que sellara el sepulcro y colocara guardias para vigilarlo. La piedra que sellaba el sepulcro era grande y pesada, y el sello romano aplicado significaba que cualquier intento de moverla sin autorización sería severamente castigado. Colocar guardias romanos, conocidos por su disciplina y rigor, era un intento de asegurar que el cuerpo de Jesús permaneciera en el sepulcro. Sin embargo, a pesar de estas precauciones rigurosas, la resurrección de Jesús ocurrió exactamente como él había predicho y conforme las escrituras habían profetizado. En la mañana del tercer día, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los guardias, atónitos con los acontecimientos sobrenaturales que presenciaron, quedaron como muertos, incapaces de impedir o explicar el milagro. Mateo 28, 1, 4. La resurrección de Jesús no sólo cumplió todas las profecías, sino que también desafió las expectativas y los entendimientos humanos. Sirvió como la confirmación suprema de su divinidad y la veracidad de sus palabras. La tumba vacía se convirtió en el símbolo central de la fe cristiana, representando la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Este evento extraordinario es el fundamento de la esperanza cristiana, asegurando a los creyentes que la muerte no es el fin, sino un paso hacia la vida eterna con Dios. Estos hechos no son sólo curiosidades históricas, ofrecen una visión más profunda de la vida y el carácter de Jesús, un hombre cuya influencia se extiende mucho más allá de su tiempo en la tierra. Cada detalle de su vida, desde sus humildes orígenes hasta sus milagros y enseñanzas, nos invita a explorar más profundamente la fe y a comprender mejor el impacto duradero de su mensaje. Al conocer mejor la persona y la misión de Jesús, somos inspirados a seguir sus pasos y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, trayendo luz y esperanza al mundo a nuestro alrededor. ¡Suscríbete al canal!